Hola, hola, hola. Aparejó el desfile con el intendente. Esto es de los doctores. Así que estamos acá, digo, como siempre. Si podemos, se nos dice año acá. El día está aquí, pero hay una niña muy buena. Y encima. Y aquí hay una niña muy buena. Y aquí hay una niña muy buena. Hay muchas familias que vienen acá. Compartir en este momento. Venden en este momento, que se volvió acá. Y ahora, otro día. Y aquí hay un coagro. Don't beck, bien. Un poquito con las niñas, ¿no? Y aquí hay un coagro. Y aquí hay un coagro. No tiene nitro.